Un vídeo que circula en redes sociales muestra el momento en que un grupo de burócratas que formaban el llamado cinturón de paz, identificados por la playera blanca y otras personas de la sociedad civil corren en huida de los autonombrados anarquistas que participaron ayer en la marcha del 2 de octubre. Se escucha un petardo y ante el miedo las personas empiezan a huir. Una mujer que corre entre la gente y que lleva a dos niñas pequeñas en cada mano, es empujada por la estampida humana y cae junto con las pequeñas. Una de las niñas llora de inmediato ya que resulta lastimada, algunos miembros del cinturón de paz se detienen para auxiliar a la mujer y a sus dos pequeñas. Los encapuchados vandalizaron edificios, establecimientos y mobiliario urbano durante la marcha de ayer por el 51 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968.